Siempre que te pregunto ¿Cuándo, cómo y conté? Lo siempre me respondí Quizás, quizás, quizás Ay, así pasan los días Y yo hoy desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás pero en Chepierco Pensando, pensando Por no quien más yo quiera Basta cuando, basta cuando Ay, así pasan los días Yo hoy desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás Ay, así pasan los días Y yo hoy desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás pero en Chepierco Pensando, pensando Pensando Por no quien más yo quiera Basta cuando, basta cuando Ay, así pasan los días Y yo hoy desesperando Y yo hoy desesperando Y tú, tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, 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 quizás Quizás, quizás Esas